Esto no es radio por 99.3 ¡Y buenos días! Bueno, le parece que si yo voy a presentar al invitado, la gente tiene que entender que yo soy Ariel, ¿verdad? ¡Buenos días! Sean todos bienvenidos a mañana... ¡Ey, ey, ey! Espérate, espérate, espérate. Tírame la cama otra vez, porque todo está funcionando. Esto no es radio por 99.3 ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a La Uca! No, tampoco. ¡Ay, no! Ariel, vuelve. Lo mejor es presentar a nuestro invitado y salir de este progreso. ¡Ademela de la casa! ¡No del invitado! Nuestro invitado del día de hoy es muy interesante para ustedes, porque es importante en esta víspera de Semana Santa que usted sepa cuánto usted va a gastar. No importa si usted es superior o inferior económicamente y usted tendrá que ir de Semana Santa a Miami, a Suecia, o a La Terrena, o a Baní. Hoy usted sabrá cuánto va a gastar. Adivinen quién nos va a hablar de este tema. ¿Quién? Pues Juan Carlos Gilber. ¡Bienvenido, Juan Carlos! Te estamos aplaudiendo porque saliste... Desde Finanzas con Humor para el mundo, Juan Carlos. ¿Se puede hacer una bichuela con dulce con mil pesos? Buenos días. ¡Lo recibió! ¡Señores, qué pregunta! ¡Lo recibió! Yo creo que lo primero que debe discutirse en este momento es si el hombre es quien debe pagar la Semana Santa. ¡Ah, yo pensé si era... ¡Oh! Yo pensé la bichuela con dulce. Porque si te metiste a ese tema... Si una mujer, si es malo, si es malo, si es malo, que el hombre o que el hombre permita que la mujer pague la Semana Santa, eso es, yo creo que eso es lo que se debe discutir. Es justo eso. Ah, esa va a ser la conversación. Digo yo, si la mujer debe pagar la Semana Santa y el hombre permitir que la mujer pague la Semana Santa es un acto que lo denigra, que lo reduce, que pasa. ¡Guau! Lo denigra. ¿Quién debe pagar la Semana Santa, el hombre o la mujer? El que invita. El que invita. ¿Y quién es que suele invitar en la mayor...? Exactamente. Depende. Porque yo he invitado... En la mayor cantidad de casos. Si se hace un estudio. El hombre... Yo he invitado... Bueno, yo creo que en la Semana Santa hay dos tipos de monedas de cambio. Vamos a ver. Óyeme lo que te voy a decir, Brito. Ten cuidado que hoy amaneciste con esa lengua, Dios mío, afilada. ¿Qué pasa es que, mira, hay una regla no escrita que dice... ¿En tu libro? No, en el mío no. En el del dominicano, dominicano, dominicano. Ya. Que si usted invita a una jeva en Semana Santa y tú pagas la villa... Ajá. Ay, 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 ay. Intercambio. Ajá. Ajá. Te deposita. No, ella... Ay, perdón. Ay, ay, ay. Entriega. Yo creo que... Entriega. Se paga con metálico y con especies. Vamos, Juan Carlos. ¿Por qué ese tema es tan espinoso? Yo creo que... Es bueno también... Es bueno... A mí me causa mucha intriga, yéndonos un poquito a la base del tema. Ajá. ¿Por qué los dominicanos nos volvemos locos con la Semana Santa? Sí. Porque hay fines de semana que tienen, Gabi, más días no laborables en el año... Y sale más barato. Que se juntan, que es la Semana Santa, pero para nosotros los dominicanos, porque no pasa así en todos los países de Latinoamérica. Es un tema como más particular de nuestro país. ¿Por qué nos volvemos locos con la Semana Santa y entramos en todos esos gastos y en toda esa situación? ¿Qué pasa que para nosotros significa tanto este fin de semana? Porque cuando usted lo ve, en términos reales, es un día no laborable que tiene, que es el viernes. Real. Y el jueves al mediodía... Sí, porque la tradición se ha perdido antes, la Semana Santa era... Juan Carlos, tiene razón, y en un día, en un día, el dominicano tira todo... No, y hay algo especial, Juan Carlos, con Semana Santa, y es que, por ejemplo, los niños salen la semana completa del colegio. Ese es un ingrediente. Ya ahí hay un ingrediente que te da tiempo, sí, ya nosotros planificamos para dónde vamos a mandar al chico. En Estados Unidos está el Spring Break, que no coincide con Semana Santa, generalmente es varias semanas antes. Y aquí ese es el ingrediente que se le da a los niños y se trata de tomar y de disfrutar. Sí, pero hay un vitrineo en la República Dominicana. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Que incluye Villa. De lo cual Gaby, no... Gaby no participa de eso, ese vitrineo. Déjame decir... No, es que yo mismo me metí en la playa, la gente lo sabe. Tu vitrineo es eterno. No, yo no le diría vitrineo. No, 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 así. Porque, o sea, si tú me dices... No, ya dice que ella vive y me metí en la playa. O sea, que no lleva mucho a la playa. Yo voy mucho a la playa porque desde niña lo disfruto. O sea, hay vitrineo esporádico y vitrineo permanente. Yo creo que Gaby tiene un cuerpo de playa, nacido para la playa, tu cuerpo. Sí, 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 ahí sí. Muchas gracias. Mira qué bonita forma de decirlo, cuerpo playero. Sí, un cuerpo playero. Al final... Luce en la playa. Eso es así. Entonces, Juan Carlos, volviendo al tema financiero. Algo que conversamos ayer, por cierto, los dominicanos a veces tenemos la mala costumbre de no planificarnos antes de fechas y eventos que sabemos que inevitablemente van a llegar y terminamos tomando dinero prestado. ¿Qué tú consideras, qué tú piensas de aquel dominicano que para irse a las terrenas iba a tener que gastar, acorde al periódico El Dinero, gracias amigo por una publicación, por cierto, hace unos días, 428 dólares promedio en las terrenas, pero como no se planificó y no ahorró, lo va a pagar de dinero prestado. ¿Tú consideras eso apropiado? No, definitivamente es un grave error. Señor, nosotros en nuestra finanza debemos planificarnos y cuando yo me endeudo, para no solamente Semana Santa, para cualquier tipo de actividad, genero deudas, estoy cometiendo un error que voy a pagar consecuencias. Señores, el primer paso que yo debo dar para poder conseguir una libertad financiera es eliminar mis deudas. Y para yo, luego que la elimino, no debo generar deudas. Las deudas son el principal obstáculo que evita que nosotros tengamos una libertad financiera. Y la primera manera de que lo hacemos, o la manera más común que lo hacemos, no solo los dominicanos, eso es un tema mundial, es con las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito nos da esa ilusión de que ese dinero es nuestro y ya se ha convertido inclusive a un símbolo de estatus por el color de la tarjeta. Ah, sí. Hay una que son de metal. ¿Tú no la has visto? ¿La que tiene Juan Carlos? Vamos a ver Juan Carlos. Saca tu tarjeta. Saca tu tarjeta. Grande lingo, pero esto es un tema de trabajo y de negocio. Ajá, mira, 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 a nivel de humildad, mírala ahí, humildemente, esa pesa. Pero, pero, independientemente. ¿Tú viste cómo son? Es una tarjeta. Pero, así mismo, Juan Carlos, en ese caso, ¿cuál es la tentación que la gente, aún teniendo un dinero suficiente o un crédito máximo en la tarjeta de crédito, lo llaman para aumentársela y la gente lo acepta otra vez? Eso como un vicio. Grandes ligas. Que te piden aumentar y aún sin necesitar a la gente, lo acepta eso. Es bueno, es bueno desde el punto de vista del crédito. Mientras más crédito tú tienes, más te ayuda tu puntuación. Ok. Pero no es bueno si a mí me lo aumenta, como dice Tolentino, y yo lo utilizo para consumir más, para incrementar mi consumo. Ok. Ahí se vuelve en un cuchillo de dos filos donde lo que me está es cortando y me está inventando. Señores, las tarjetas de crédito no son malas. No. Las satanizamos. No hay personas que le quieren satanizar. Es una herramienta. De hecho, yo mostré esa tarjeta que yo la utilizo para mi negocio. Yo hago compra de mucho dinero. Sí, porque es ilimitada. No tiene límite, correcto. Y yo hago compra de mucho dinero con esa tarjeta. Porque mi tarjeta no tiene límites, igual que mi imaginación. Y yo la utilizo para puntos, para viajes, con mi familia, y es una muy buena herramienta. Pero se puede convertir también en un arma que me hace daño. La deuda en tarjeta de crédito en los Estados Unidos ya anda por los 7 billones de dólares entre la comunidad latina. Wow, wow. Voy a hacer la pregunta muy importante de este segmento. Prepárense para aplaudir. Excelente pregunta, Gaby. Así se habla. Escuchen, escuchen. Voy a hacer la pregunta clave. Esa fue buena. Oye, ya ensayaron. De la mía. Espérate, espérate. Ahí va, ahí va. ¿Qué por ciento? Nunca nos abandona. Claro. ¿Qué por ciento? Vamos aquí. Espérense. ¿Qué por ciento de tu sueldo? Ay, si no perdonas. Claro, es que esto es una chelcha. No te podemos dejar morir. Necesitamos eso vivo en este segmento. ¿Qué por ciento del sueldo del año, o sea, tú te debes de dar el permiso de utilizar en vacaciones? Ahora el aplauso. ¿Cuánto? Es lo correcto. Porque yo sé que hay un por ciento que tú debes de dedicarlo al ahorro. Hay otro que es para vivienda, pero para vacacionar, para ese disfrute. No, 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 pero yo no estoy sintiendo ese aplauso. ¡Guau! ¡Guau! ¡Excelente! ¡Guau! Gracias. ¡Qué pregunta, señores! Tenía que ser Gaby. Tenía que ser Gaby. Dale. Lo primero es que yo debo, como tú dices, tomar un por ciento para el ahorro, de que yo debo apartar. ¿Pero cuánto? Debe ser un quince por ciento si soy casado, si soy una persona soltera, puede ser un veinte o veinticinco, conozco personas que ahorran un treinta o un treinta y cinco por ciento de sus ingresos. Ok, perfecto. Entonces, de mis ahorros, yo debo tomar un por ciento o una porción para lo que son vacaciones, para lo que son cenas, para cualquier diversión que yo voy a tomar. ¿Cuál es el número? Pero una parte importante, Gaby, la parte más importante de esos ahorros, señores, debe ser para inversión. Yes. Porque yo no puedo, el ahorro no da crecimiento, el ahorro solo. Ok. Pero tú puedes invertir en una villa. Eso no es una inversión, Brito. O quizá una inversión para otros fines. O Juan Carlos. O Juan Carlos. O Juan Carlos. O Juan Carlos. Juan Carlos, a ver eso es una inversión. No, no, no. El amor es una inversión. ¿Eh? El amor es una inversión. Por eso digo. Por eso. Pero a veces una villa es la diferencia entre. Pero Juan Carlos. Qué bárbaro. Después de haber escuchado. Qué cosa. La pregunta de la próxima superintendente de bancos, quiero preguntar. Es verdad, es verdad. Alejandro Fernández, agárrate. Estoy aquí, cuidado. Luis. La Econodiva. Luis, no solamente Milagros Hermán. La Econodiva. No solamente Milagros Hermán. La Econodiva. Juan Carlos, hay una pregunta que de verdad, y Ernesto, quiero involucrarlo a todos. Usted habla de ahorrar, de guardar. Pero hay brito, hay una condena con esas pobres personas. No digo pobres, en el sentido de que los bancos no le dan la capacidad de ahorrar ni la oportunidad. La mujer que vende el café, que hace todos los días 800 pesos, el que vende sándwich, entonces va al banco y dice que necesita una carta de trabajo. Entonces, yo entiendo que hay como un bloqueo ahí, porque para ahora abrir una cuenta, si usted necesita una carta, ¿cuál es el consejo que usted le da a esa persona que tiene, que no tan formalmente organizado, sé que se dice, pero tiene un ventorrillo que le deja una gran suma de dinero y se están viendo obligados a guardarlo bajo la cama. ¿Qué hacer? Ya eso se está regularizando. Ya lo que se está pidiendo la banca, y eso Alejandro Fernández ha venido trabajando por eso, y ayer hablábamos en el programa lo importante, que es yo pertenecer al sistema bancario. Esa persona de recursos muy limitados, que tiene ese negocio pequeño, ya lo que se está pidiendo es una carta, donde esa persona por escrito indique la procedencia de ese dinero. Inclusive esa carta puede ser a mano, no tiene que ser ni siquiera algo formal, donde esa persona ya lo que dice o escribe y sustenta donde vienen mis ingresos, y ya eso es válido para que esa persona pueda abrir esa cuenta de banco. Pero eso es en un país, y me excusas, Juan Carlos, es en el país donde tú de antemano eres tratado como un narcotarjetero o delincuente, porque se supone que cuando tú vas a abrir una cuenta de banco no se supone que de antemano se entienda que tus 30 pesos son de procedencia ilícita, pero en República Dominicana, al tratar de pasar la inversión de la prueba, la inversión del fardo de la prueba y no poder pasarlo, lo que se ha convertido es en una persecución del 100% de la ciudadanía dominicana. No, del 100% no, Brito, del chiquito. Porque el grande, porque el grande, el grande, el grande, es del chiquito, es del chiquito. Entonces, eso es así. Entonces, tú sabes que te van a coger para los memes eso, ¿verdad? No, pero no, es que es la realidad. Pero mira, déjame decirte algo. Un paréntesis, un paréntesis, lo que tú estás diciendo es tan cierto. Que en Estados Unidos usted necesita dos ID, dos identificaciones para abrir una cuenta de banco, cualquier banco, y tienen que abrirla. Usted va con dos identificaciones válidas. Una licencia y el pasaporte. Puede ser el pasaporte, puede ser cualquier otro tipo de... Y ya un banco es lo único que le va a requerir a usted en los Estados Unidos para abrir una cuenta. Porque se supone que es un derecho, pero asimismo, con la misma olimpicidad, aquí los bancos te cierran una cuenta de banco, con el simple hecho de tú haber tenido algún problema con un tercero. Ya te cierran la cuenta de banco. Pero yo quería hacerte una pregunta. Juan Carlos, porque al final, estamos claros, tú lo dijiste desde el principio, el dominicano en Semana Santa se vuelve loco. Entonces, sabemos que lo va a gastar. El tema no es que cómo lo va a buscar. El retorno. Él lo va a buscar, pero él lo va a gastar. Entonces, ¿cuáles serían los tres consejos que tú le darías a un dominicano de a pie que te diga, para el año que viene, cómo yo puedo ahorrar en Semana Santa? Porque tú sabes que lo voy a explotar. ¿Lo cuartos? Sí, Brito. Como decía Ernesto. Esa pregunta, Gemera, es un aplauso, yo creo. Yo creo que sí. Sí, 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 sí. Excelente, Brito. Muy bien, brillante. Usted me permite... Usted me permite... Usted me permite... Somos humildes, pero... Hacer un paréntesis y saltar del tema antes de... Sí, claro, claro. Sí, dale, dale, dale. De responder tu pregunta. Y me excusan, voy a hacer un abuso, porque soy de la casa. Cuando yo me casé, mi esposa ganaba más dinero que yo. Atención... Atención... No, no, no. Ah, bueno, atención, que es Chery. Atención, Jailín, Juan Carlos. Ótale, Juan Carlos. Bájame la granola, a ver. Sigue jodiendo, viene un viernes para acá. ¿Quién te manda? Cuando yo me casé, yo comenzaba un negocio, que hoy mi principal negocio, que se llama Firetech, estaba arrancando. En mi casa había una nevera con dos galones de agua. Y mi esposa tenía un trabajo y vendía ropa. Era... Tenía un multiempleo. Sí. Y de ese negocio, los primeros meses, ella mantenía la casa. Con mucho honor, con mucho decoro y mucha humildad. Muy bien. El negocio después de la ropa, los fiados, ustedes saben lo que pasó. Claro. Quebró. Y gracias a Dios, el negocio pudo prosperar. Hoy, hoy, mi esposa está la mayor tiempo en la casa y yo estoy trabajando. Lo cual también es, no la hace a ella ni más grande ni más pequeña. No, 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 no. Lo que yo quiero decirle es que no hay un libreto escrito en la vida. No hay un libreto. Hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan. Y no hay una línea que esto tiene que ser así. Por ejemplo, académicamente, que Ernesto y yo siempre hablamos de esa parte académica, en finanzas personales, lo que, no hay estudios que digan que uno tiene que ser más que el otro o que otro tiene que ser menos que otro. Lo que sí se dice es que las finanzas del hogar compartida, el hogar avanza más lejos. Y eso es, eso es la realidad. Ahora, hay costumbres que se van volviendo ley. Yo creo que ustedes deben traer un día el tema de que en este país, ahora, una costumbre que los matrimonios de clase media, media, alta y alta, se casan con separación de bienes. Eso podría ser un tema. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja y la ventaja? Porque va avanzando. Porque eso va avanzando mucho. Antes no era así, Gaby. Gaby era una niña, pero hace 20 o 30 años, eso no se veía, Brito, y tú lo sabes. Eso era... ¿Cómo así? Porque tú y yo somos los mayores... Ah, no, perdón. Pero ¿y qué sé? Entonces, esos son temas verdaderamente trascendentales. Volviendo, cerrando el paréntesis y entrando a... Era un testimonio que me sentía obligado a dar de experiencia de vida. Gracias por la oportunidad. De mi experiencia de vida. Qué lindo. Entonces, Brito, definitivamente, como dice Ernesto, debemos planificarnos. No solamente para la Semana Santa, para lo que son vacaciones, para una fiesta de 15 años de mi hijo, para ese viaje... Navidad. Para la Navidad. No debo yo generar deudas. Por Dios, planifícate, ahorra, y vas a ver que el placer que da, señores, utiliza esa Semana Santa con su dinero, y cuando termina la Semana Santa, el lunes después, sin deudas. No exploté la tarjeta, sin ese dolor de cabeza. Y algo que... Esa libertad. Algo que dijiste, Juan Carlos, que quiero retomar brevemente, porque lo hemos tratado en este espacio y en Finanzas con Humor. El ahorro por sí solo no es suficiente. En economía hablamos de ahorro como abstención del consumo, porque estás dejando de consumir. La lógica del ahorro es reproducirse a sí mismo mediante la inversión, para que en vez de que sea una simple abstención al consumo, se convierta en una posposición del consumo para que mañana tengas un consumo mayor, que se reflejará en mayor bienestar y mayor calidad de vida para tu familia. ¿Cómo pasamos de abstención del consumo a posposición del consumo? Usando ese ahorro para invertirlo y mediante la inversión obtener mayores niveles de rentabilidad que el ahorro solo nunca te dará. ¿Dónde invertir, Ernesto? Hemos dicho en este espacio, amigos, amigas, escriban Mercado de Valores de República Dominicana. Ahí van a acceder, van a ver la página web de la Superintendencia de Valores. Ahí van a ver las empresas calificadas. Usted puede llamar, puede llevar su dinero. No tiene que ser un millón de pesos. Con cinco mil pesos usted puede empezar a invertir. Con cuatro mil pesos puede empezar a invertir. El certificado de inversión es bueno, pero te da un rendimiento un poquito menor a los instrumentos de renta fija que el Mercado de Valores Dominicano está ofreciendo, que llega, y Juan Carlos lo sabe bastante bien, en este momento hasta el 14%. Ustedes saben, hay algo que está diciendo Ernesto, señores, que es sumamente importante, básico, elemental. La inversión precede a la satisfacción de fiesta, de... Exacto. Usted tiene que priorizar la inversión. Y luego de que usted invirtió y tiene un plan de inversión, entonces usted puede permitirse. Eso es lo que está diciendo Ernesto, y eso es básico, elemental. Yo quiero felicitarlos a ambos, porque, y lo admiro, esa forma de un país que gasta, porque es que nosotros estamos atacando a educación, que tiene un presupuesto agresivo de un 4%, señores, y no encuentran qué hacer con el dinero. Aquí lo que es la educación sexual y la educación financiera tiene que ser una materia en la escuela. Desde pequeño, que esos jóvenes que están en las escuelas, que se les pueda poner educación financiera, eso se hace. Yo entiendo que es que no hay como voluntad. En la Florida, el gobernador Ron DiSantis lo puso por ley. Y a mis hijos, que están en el colegio, le están dando interés compuesto, le están dando inversiones, le están dando clases de finanzas personales. Y ya mi hijo me dice, papi, la bolsa te baja, es bueno invertir. Mi hijo con 15 años, porque le están dando esa clase en los colegios. Y es una lucha que tenemos, totalmente de acuerdo. Juan Carlos, a ver si compartes conmigo. Es una exhortación pregunta, y a ver qué piensas. Por motivos religiosos, yo y mi esposa, o mi esposa y yo, corrijo, no usamos Semana Santa para vacacionar. Nosotros vamos a estar en la iglesia. Pero eso es un tema religioso personal. Ahora, ¿qué hace? Perdón, Ernesto, que hace 40 años, la mayoría, 50 años de la población, eso era lo que hacía, aquí el pueblo se la pasaba, era en la iglesia. Brito no se acuerda de eso, pero eso es lo que se hacía. Y se fue convirtiendo en un momento de vacacion. Pero cada quien usa su libertad como desea. La idea no es hacer proselitismo religioso. Es una explicación. No, 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 no. Que vayan a esa misma línea. Gabi, esta Semana Santa. No, no venga a burlarse en el programa. Se la va a pasar de la iglesia. Busque su view por otro lado. No, pero eso no es burlarme. No. Pero está mal que tú te la pases. No está mal, pero obviamente, ahorita hablamos hace tres minutos, que tú sabes que yo, a mí me gusta irme a la playa, me gusta salir de la ciudad. Ernesto, Gabi va a la misma iglesia a la que yo voy. Sí. Mucha gente no lo sucede. Sí, nos trovamos la misma iglesia. Pero cada quien usa su libertad como mejor le parezca, siempre y cuando no le haga daño a nadie ni viole la ley. Exactamente. Es lícito. Bien. Gracias. ¿Por qué yo hice esta introducción? Porque hemos, por temas religiosos, hecho lo siguiente y nos ha convenido también financieramente. Cuéntanos. En vez de usar el fin de semana de Semana Santa, usamos o el anterior o el siguiente o dos fines de semana después. Y te ahorras. Y nos ahorramos un mundo. Buenísimo. Mucho menos personas en el medio. Claro. Y disfrutamos mucho más. Y más seguro, ¿eh? ¿Qué te parece esa recomendación? No, buenísimo. Es genial. Porque, como dice Gabi, los precios van a ser mucho menores. No están esos precios elevados de Semana Santa. No está, vamos a decirlo claro, el gentío. Porque, por ejemplo, yo tengo una casa en Las Terrenas. Y yo no paso en Semana Santa. Esa casa está rentada, ese apartamento. Porque lo que se ha convertido en Las Terrenas, uno de los lugares de peregrinaje de la población en Semana Santa. Señorita de Sangres. Una pregunta, porque yo he escuchado que la gente con mucho dinero de verdad no compra renta. Deben traer una persona con mucho dinero de verdad. Bueno, pero como asesor, me imagino que tú conoces el manejo de gente. A mí me gusta, Gabi. Con muchas inversiones. Es una muy buena pregunta. Porque se discute mucho eso. Dicen que la gente que tiene mucho, mucho, mucho dinero, lo que suele hacer es rentar. Sobre todo el tema de casas para vacacionar. La segunda casa. Exacto. No comprarlas. Porque resulta a veces más conveniente la renta. Porque no tienes que hacer el mantenimiento. No se deprecia. Que, qué sé yo qué. Que si tú no la cuidas. ¿Qué es mejor? Ahora, es un tema que se discute mucho. Ahora se está utilizando mucho la inversión de esa segunda casa para colocarla en el mercado, en Airbnb, que está muy, muy popular. Y se está haciendo mucho dinero con eso. Por ejemplo, todos sabemos un lugar más exclusivo aquí, como segunda casa, playa, casa de campo. Y casa de campo ahora es un destino de renta de mucho, mucho movimiento. Y usted ve personas que tenían esas villas, como dice Gaby, para mí uso exclusivo. Hoy, una gran cantidad de la disponibilidad de ese sitio están disponibles, valga la redundancia, para renta. Entonces, es también un negocio, Gaby. Así sí es rentable. Yo tenerlo y yo colocarlo para rentarlo. Y esa es una manera de que se convierte. Eso es algo muy importante en el tema de las, de finanzas personales. Cuando yo tengo una propiedad, señores, eso es una inversión pasiva. Ya, yo voy a invertir en esto. Cuando yo la pongo a rentar, como dice Gaby, ahí se convirtió en una inversión. Activa. Activa. Correcto. Y eso es lo que se debe hacer. Bueno, se pudiera decir en parte, Juan Carlos, que Airbnb está resolviendo ese dilema. Yo, Ernesto, va a la iglesia. Yo he estado un poco triste porque yo pensaba que existía una película, La sabichuela asesina con dulce, pero no, no. He estado buscando esa película. No, para mí. La sabichuela dulce asesina. Y por más, tengo que buscar algo para pasar medio a buscar cosas. Hay una de las almuerzas. Señores, las habichuelas con dulce, déjeme decirle algo, es un postre autóctono y único de la República Dominicana. Así es. Yo he viajado por todas partes y no se ve. Tiene una buena historia. Inclusive, hay personas, tú le dices, una habichuela con dulce, no lo entiende. Habas con dulce. Hay gente que no lo entiende. No. Tengo entendido que las habas sí. Sí. Habas sí. Sí, pero la habichuela es otra historia. Juan Carlos, hermano, muchísimas gracias. Gracias a usted. Invita a todo este público que disfrute tu programa Finanzas con Humor. Gracias. Que, por cierto, debemos invitar a Gaby de nuevo. Hace mucho que no va. Gaby, fue hace como un año. Cuando yo fui, más de un año, que tú lo grababas. En la iglesia. Exactamente. Correcto. Y fuiste y nos apoyaste. Siempre agradezco. Siempre a tu orden. No, señores. Estamos aquí con Ernesto, parte de los talentos de Finanzas con Humor. Johnny Estrella, Manolo Osuna. Fausto Mata. Pedro Casal. Fausto Mata. El cuarto A de Sara Despradel. Estamos tratando de llevar un poquito. Chulo, güey. Un equipaje. Sí, sí. De llevar un poquito. Que ya comenzamos con el lenguaje de señas. Y miren esto. Ah, sí. Miren esto, Ernesto. Ayer, la persona que hace el lenguaje de señas le escribieron dos sordos, dos sordos mudos, dos personas, de que le encantaba el programa y que estaban siguiendo el programa y dándole las gracias porque ellos tenían acceso al programa. Me parece, y me corrige Juan Carlos, es la primera plataforma digital dominicana. Anúncialo formalmente para que la gente sepa. Anúncialo Ernesto. Anúncialo. No, no. ¿Cuál es la dinámica? Es muy bonito, es muy bonito. Finanzas con Humor, liderado por Juan Carlos Gilbe, se convierte en la primera plataforma, es parte de esta plataforma, pero digamos que el primer programa digital de la República Dominicana que ha incluido el lenguaje de señas para que esa parte de la población también pueda disfrutar del contenido de mucha calidad que se hace allí. De verdad. Y ya estamos recibiendo reportes de personas que tienen el impedimento y que ya están dando las gracias por la parte de la educación financiera. Esa es la verdadera inclusión. Eso es ser inclusivo. Gracias, señores. Continúen con nosotros, señores.